Sin agua y sin transporte, así se encuentran los habitantes del corregimiento Ciénaga de Lopón por cuenta de la temporada de sequía que afronta el país. Habitantes de esta jurisdicción como José Rodelo y Humberto Campo, quienes por más de 40 años han vivido de la pesca, son quienes más sufren por el fenómeno y mientras tanto buscan cómo sobrevivir junto a su familia en medio del desolador panorama. Y el transporte que no tenemos por donde salir, porque estamos en tierra más bien, toda la vida viviendo de la pesca y mire cómo quedamos este año, cogiendo mojarritas y pinchitos para britar porque no tenemos más nada que hacer. La empresa de nosotros ya se nos está acabando por la cuestión del verano que estamos aquí en Ciénaga de Lopón. Mejor dicho, en todo el Magdalena medio por la cuestión del verano, pero ahorita mismo estoy trabajando en una finquita que ya se nos acabó el pescadito, estamos trabajando en una finquita. Nos ocupan cada 15 días, cada 20 días, hasta que nos ven y nos saquen. Por la gravedad de la situación en este sector rural y la emergencia declarada por el Consejo Municipal para la gestión del riesgo de desastres debido a la temporada, la Alcaldía entregó ayudas humanitarias a sus habitantes. Hemos venido a traer unas ayudas humanitarias a esta comunidad, la cual se ha visto afectada por la temporada seca por la cual estamos atravesando en el país y la Ciénaga de Lopón ha presentado varias afectaciones. Entonces hemos querido contribuir de alguna manera a ayudar a esta comunidad que está pasando varias necesidades. En total, 200 mercados para igual número de familias fueron entregados en Ciénaga de Lopón, primer sector beneficiado con la entrega de ayudas humanitarias con las que se comprometió el gobierno para afrontar este panorama. Pues nosotros por aquí por tierra, todos caen por aquí por tierra, porque la CINIJ está bastante seco, está bastante seco, bastante. Eso no tiene agua por ninguna parte. El único charquito de agua es el que tiene a la Vizcadina y eso está muy seco. La cosa está muy maluca por el verano como está malo y entonces no se puede pescar, no se puede hacer nada, entonces no tenemos ahorita trabajo y estamos ahorita así como parados. Ahorita mismo estamos en una calamidad muy crítica, porque la CINIJ se nos fue a terreno y no tenemos casi nada de pescado, estamos sufriendo mucho. Entre otras medidas a adoptar, autoridades municipales pondrán en marcha campañas de sensibilización sobre el ahorro eficiente del agua para mitigar el impacto de la sequía.